¡Gloria a Dios! ¡Buenos días hermanos! ¡Buenas tardes hermanos! Hoy 27 de Agosto de 2020 Hermanos yo quiero grabar este pequeño video porque quiero quiero adorar al Señor primeramente, dándole las gracias por otro día más de vida de salud, de bienestar de alegría, de gozo de triunfo y de victoria en su nombre y también quiero compartir unas alabanzas voy a grabar este video y lo voy a enviar a mi YouTube, a mi canal de YouTube quizás yo lo suba también en Facebook la idea es tener mis canciones allí en YouTube ¿verdad? porque a veces a la gente le gusta ver le gusta escuchar alabanzas que hablan del Señor personalmente el Señor me ha dado alabanzas pero yo veo y siento que las alabanzas tienen un mensaje tienen un motivo un propósito ¿verdad? este este año tenía los planes de de luchar por por grabar un disco por lo menos unas 10 o 12 alabanzas pero pues con toda esta situación todos los planes se vinieron abajo en el sentido que pues ha habido poco trabajo no no se pudo en esta temporada buena porque ya la temporada buena casi se va la temporada buena aquí llega hasta en octubre a noviembre quizás diciembre cuando el trabajo se alarga pero ya nuevamente empieza el invierno y pues realmente no hay mucho trabajo ahora pero bueno antes de empezar a adorar yo quiero compartirle con ustedes un salmo que a mi me gusta mucho es el salmo 42 salmo de David su versículo 8 9 y 10 dice pero pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi y mi oración al Dios de mi vida así es como el salmista David le escribía cosas tan bonitas al Señor yo cantaré este avance hermanos compartiéndonos para todos cada uno de ustedes esta avanza se llama poderoso Israel gloria a Dios gracias Señor por acordarte de mí porque has cambiado mi lamento en baile hoy soy feliz gracias Señor porque ahora vives en mí porque yo estaba desnudo y perdido pero te oí y cada día te alabaré a cada paso te exaltaré y si anduviera en sombra de muerte no temeré gracias Señor por acordarte de mí porque has cambiado mi lamento en baile hoy soy feliz gracias Señor gracias Señor porque ahora vives en mí porque yo estaba desnudo y perdido pero te oí y cada día te alabaré a cada paso te exaltaré y si anduviera en sombra de muerte no temeré y cada día amanecer por mis canciones te adoraré y si anduviera en sombra de muerte no temeré y cada día te adoraré a cada paso te exaltaré y si anduviera en sombra de muerte no temeré aleluya y cada día amanecer por mis canciones te adoraré y si anduviera en sombra de muerte no temeré aleluya gloria a Dios me equivoqué hermanos esa alabanza se llama mi lamento en baile disculpas hermano es que yo no sé dónde tengo la cabeza pero esa alabanza se llama mi lamento en baile pero voy a buscar voy a buscarlas acá porque para no equivocarme es que como me confundo si poderoso de Israel es otro pero ahorita voy a cantar esa también la de poderoso de Israel aquí está hermano lo que pasa es que tengo tres alabanzas que están en la misma nota las canto en la nota de la pero la canta se llama mi lamento en baile esta es poderoso de Israel les pido disculpas porque se me olvidan mis propios alabanzas gloria a Dios voy a cantar tres en la misma nota de la gloria a Dios gózate mi hermano como les digo también quiero comentar un poco de mi testimonio a mi señor me alcanzó cuando yo era yo era un alcohólico hoy en día me doy cuenta que era un alcohólico cuando yo estaba de de borrachón en las parrandas y en las andadas yo no reconocía que era un alcohólico pero tristemente si ya era un alcohólico porque yo no podía vivir sin el alcohol y hermanos yo conocí al señor en el año del 2012 justamente en el día de mi cumpleaños yo acepté al señor como mi señor y salvador como a los tres días me dio mi primera alabanza pero en este video no voy a cantar esa porque está en otra nota y lo que no quiero es forzar mucho en la venta ya que también participo en la iglesia y por eso también allá cuando yo participo trato de cantar los coros en una sola nota para no hacer los cambios de de nota en la garganta porque baja o sube y afecta un poquito verdad porque ya está uno más metido en eso verdad pero bueno gloria a Dios como les voy a ir cantando voy a ir compartiendo un poco de lo que el señor me vaya dando en fin hermanos la alabanza que que canté le puse por nombre de mi lamento en baile verdad es una parte bíblica que está en el salmo de David y hay otra parte donde dice aunque no hubiera en sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu hora y tu callado me incluirán aliento así dice el salmo 23 y bueno son versos que que me viene cuando yo estoy verdad escribiendo una alabanza pero es muy es muy importante hermanos leer mucha palabra yo les recomiendo que si son cristianos traten de leer la palabra desde génesis eso les va a ayudar mucho eso ayuda mucho hermanos es imposible moizar toda la biblia verdad pero ayuda mucho porque cuando alguien predica en tu mente se ubica realmente y esto te sirve mucho porque hoy en día pues tenemos muchos predicadores en la palabra verdad y aunque no es el tema ni el punto hay muchos predicadores que hablan muchas cosas van ante sus corazones pero cuando tú sabes palabra al escuchar su tema o su predica tú te das cuenta si lo que está hablando es palabra de Dios o es teología o es porque él cree que es así él lo considera que es así por esa razón es bueno leer la palabra yo en lo principal y en lo personal he leído la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y aparte los versículos cuando uno se mete a buscar pues hoy en día que trato de compartir la palabra se me hace fácil como armar una predica acerca de un tema porque ya en mi mente llegan pues verdad la información de lo que tú ya leíste es lo que ya conoces pero bueno gloria a Dios como les decía hermano esta la anciana poderosa de Israel escuchen la letra hermanos hay una hay una hay un verso que quizás no le van a entender mucho pero yo sé por qué lo estoy gloria a Dios poderoso es tu nombre Adonai me has guardado de caer una vez más cuando menos te esperaba tú llegaste a aliviar esta herida esta herida tan profunda que esta herida jamás pude sana poderoso poderoso es tu nombre adonai me has guardado de buscar y no encontrar cuando yo estaba cansado cansado tú llegaste esa herida esta carga tan pesada que jamás pude llevar y llame aquí esperando tu llegar hoy mis ojos pueden ver y mis labios adorar y llame aquí lo que hermoso es escuchar lo que en sueños recibí y contigo caminar irme aquí poderoso de Israel solo tú me haces sentir que yo luego amanecer irme aquí santo santo y digno es todo lo que tengo en mí hoy lo traigo a tus pies mi señor a tus pies mi vida poderoso es tu nombre adonai me has guardado de caer una vez más cuando menos te esperaba tú llegaste a niña de herida tan profunda que jamás pude sanar poderoso es tu nombre adonai desguardado de buscar y no encontrar cuando yo estaba cansado tú llegaste a librar la carga tan profunda que jamás pude llevar y en mi aquí esperando tu llegar hoy mis ojos pueden ver y mis labios adorar y en mi aquí lo que hermoso es escuchar lo que en sueños recibí y contigo caminar y en mi aquí poderoso de Israel solo tú me haces sentir que hay un amanecer y en mi aquí santo santo y digno es todo lo que tengo en mi hoy lo traigo a tus pies gloria gloria a dios a ti la honra mi señor jesús de nazaret esta si es poderoso de Israel aleluya saludos hermanos saludos amigos que se van a conectar y que van a escuchar las adoraciones de este siervo del señor ahora voy a cantar una que se llama con palabras sencillas así le puse esta alabanza el señor me la dio en una y una en mi veta dice que la escribí en octubre del 2015 pero mis primeras alabanzas fueron desde el 2002 que fue cuando acepté al señor dos tres días después que acepté le escribí mi primera alabanza pero como fue pasando el tiempo el señor me la fue dando por pocos esa fue la razón por la cual yo quise aprender a tocar un instrumento yo no sabía tocar ningún instrumento ahora mismo tengo la ilusión de aprender a tocar el piano pero se me ha hecho difícil porque pagar un maestro o ir a una escuela de música también también hay que invertir pues dinero y pues ahorita la situación no ha estado tan tan bien pero bueno la alabanza mis hermanos se llama con palabras sencillas también está en la en la nota de la yo la canto en la nota de la mayor para los que saben la música con palabras sencillas pero llenas de amor he venido a buscar en tu presencia señor caminando seguro que te voy a encontrar y cerrada la puerta te voy a confesar con mis labios sedientos te quisiera decir que eres tu mi alegría sin ti no sé vivir no me dejes perdido entre la oscuridad que tus manos me guíen hacia la eternidad que tu aceite me alumbre y no desmaye de mi fe que mi copa se llene de tu amor y poder que los ciegos hoy ven ya y otros puedan oír que los muros de la madre y otros puedan vivir tú que estás aquí en nuestra muchachita de Dios para que sea la gloria por el dedo de Dios con palabras sencillas pero llenas de amor he venido a buscar en tu presencia señor caminando seguro que te voy a encontrar y cerrada la puerta te voy a confesar con mis labios sedientos te quisiera decir que eres tu mi alegría que eres tu mi alegría sin ti no sé vivir no me dejes perdido entre la oscuridad que tus manos me guíen hacia la eternidad que tu aceite me alumbre y no desmaye de mi fe que mi copa se llene de tu amor y poder que los ciegos hoy ven ya y otros puedan vivir que los muros de la ave y otros puedan oír que los muros de la madre y otros puedan vivir que los muros de la madre y otros puedan vivir Mi, Fa sostenido menor, solamente esas tres notas, La, Mi mayor, Fa sostenido menor, y me regreso a Mi, para entrar en la estrofa nuevamente en La, y lo mismo, Mi, Fa sostenido menor, y sale la nota, sale la estrofa en Mi, para entrar en La, pero bueno, para los que saben un poquito de música, Gloria a Dios, ya les compartí tres alabanzas, les voy a compartir una, voy a compartirles una, que se llama Jesús es el Rey, son de las primeras, aquí se quejan en el 2002, son de las que yo les comentaba, esta es en la nota de Sol, yo la canto en la nota de Sol mayor, agarra La menor, Re mayor, y Sol mayor, Sol, La menor, Re mayor, y regresamos a Sol, y en el coro, Mi menor, y en el coro, Mi menor, lo mismo, La menor, y Re, y La menor, y Re mayor, se llama Jesús el Rey, Jesús es el Rey, Aleluya, yo vivía, en el mundo perdido, sin consuelo, y por malos caminos, y de pronto, una voz, me ha llamado, y de amor, y de fe, me ha llenado, desde entonces, le entrego mi vida, porque Él, ha salvado la mía, como Él, me ha mostrado su gloria, el Rey, el Rey, y los pueblos, le adoran, en su nombre, ha salvado la gente, Cristo te ama, y mis labios no mienten, porque nadie, cuando viene, el día tan esperado, que lo veas, y te toque, sus manos, porque nadie, te puede sanar, como Él, porque nadie, porque nadie, te puede salvar, solo Él, yo te invito, que levantes tus manos, y cantemos, Jesús, es el Rey, porque nadie, porque nadie, te puede ayudar, a entender, a entender, estas cosas, secretas, que tú, puedes ver, yo te invito, que levantes tus manos, cantemos, y cantemos, Jesús, es el Rey, su nombre, ha salvado la gente, que no te amén, Cristo te ama, y mis labios no mienten, pronto viene, al día tan esperado, que lo veas, y te toquen, sus manos, Porque nadie te puede sanar como él, porque nadie te puede salvar, solo él. Te invito a que levantes mis manos y cantemos Jesús, es el Rey, porque nadie...